Amigo televidente, nuevamente con ustedes, después de una pequeña ausencia por cuestiones laborales, aquí me encuentro con ustedes. Ahora que es año electoral, no dejan de fluir las mentiras y los engaños a cada momento. Los chapulinasos están a la orden del día. Esos pseudo políticos que brincan sin vergüenza y sin pudor de partido a partido, cuando el viento ya no les favorece, se dan cuenta que su partido no cumple y que no les hace justicia la revolución. Como el caso del Oaxaqueño Samuel Burrión, que dijo, me siento triste por abandonar al PRI, pero hay compañeros que solo ven su conveniencia personal. Yo no soy de esas personas. El gobernador me pidió que no me fuera, pues me tiene mucho aprecio y mucho respeto. Madre mía, hasta dramáticos se tienen que portar con sus declaraciones. Pero en fin, así es este juego perverso de la política. Hay que ser como el camaleón de varios colores. Por favor, querido televidente, en este 2018, recuerde no creerle nada a los políticos. Están en este momento de aduladores porque necesitan el voto, pero después se olvidarán de usted. Solo lo usarán. No caiga en su juego. Son unos farsantes. Por ejemplo, la estrategia de López Obrador para acabar con la mafia en el poder es unirse a ella. A su equipo de trabajo ya se han integrado gente tan nefasta y corrupta como Napoleón Gómez Urrutia, un ratero de primera línea. Al parecer, Morena está en competencia con el PRI para ver quién logra tener al capo sindical más corrupto de México. No olvidemos que en el tricolor tienen al honesto de Carlos Romero Deschamps, líder petrolero. Así que, señores de Morena, con qué cara critican al de enfrente si están igual o peor que ellos. Dense de santos que Elvester Gordillo tiene un grillete electrónico, si no también estaría en esa lista de posibles candidatos. Y así, todos los partidos enseñando el cobre en este año electoral. Si no, veamos. El PRI, con su nepotismo y autoritarismo, nombró a Silvana Beltrones, hija de ya saben quién, para que sea su candidata al Senado en el Estado de Sonora. Aunque no tiene un solo mérito para ello. En Morena, López Obrador sigue recogiendo desechos de donde pueda. Como el caso de Gomo Urrutia, que lo mencioné hace un momento, a la misma Gabriela Cuevas, ex panista, que por cierto en el pasado se dieron hasta con la cubeta. Pero hoy se abrazan y se profesan amor profundo. Hoy, Morena está convertido en el gran excusado de los partidos políticos. Igual llegan ladrones que corruptos, vividores, vándalos, asesinos y todo tipo de parásitos. El PAN tampoco se queda atrás y sigue dando pena ajena. Si no, pregúntenle a su militante, Brenda Velázquez de Nuevo León, que quedó fuera de la contienda por estar embarazada. Hágame usted el favor. Mentes retrógradas. Ni hablar. Y así, los partidos de la vergüenza en su afán de conseguir el voto, no les importa captar residuos, desechos y reciclados de donde sea. A ellos lo que les importa solamente es ganar a costa de trapacerías y cuestiones irregulares. Esperemos que para esos candidatos y partidos políticos haya una luz que los ilumine y los haga pensar diferente. Soy Luis Echeverría, la cita aquí el próximo lunes.